El día de hoy les vamos a mostrar el proceso que se requiere para poder sacar lo que serán los fondos de nuestras macetas tipo olla, lo que le vamos a poner en el fondo. Para eso yo elabore unas plantillas en cartón, de acuerdo al diámetro de cada una de nuestras macetas. En este caso yo utilicé un metro, yo utilicé un metro y lo que hice primero fue medir el diámetro de nuestras macetas, lo que viene siendo el diámetro de nuestras macetas. Y a partir de eso con un compás elabore diferentes medidas de acuerdo al diámetro de nuestra maceta. Las señalé, las medidas de cada una, habrá algunas que nos den, ocupen una un poco más grande, y habrá otras que ocupen alguna más chica. En estos casos es importante dejarlas un poquito más grande de lo que es el diámetro. Por ejemplo este diámetro tiene un aproximado de 22 centímetros, nuestra plantilla tiene 23, en este caso nuestro fondo va a quedar de 23 centímetros. ¿Para qué? Para que nos dé un poquito ananche, un poquito más nuestra maceta y se agarre nuestro fondo. ¿Ok? Bueno, entonces continuamos. En algunos casos ocupamos más grande, y en algunos casos como pueden ver ocupamos más pequeño, 21 centímetros, 23 centímetros. ¿Sí? Todo eso depende del tipo de llanta. Esta llanta es una llanta de ring 15, y esta llanta que tenemos acá es una llanta de ring 16, lo que nos da un diámetro más abierto. ¿Sí? Bueno, les voy a mostrar qué es lo que necesitamos para poder obtener nuestros fondos para nuestras macetas tipo olla. Acompáñenme para acá, sígueme camarita, date la vuelta camarita. Aquí les muestro lo que tenemos aquí en el suelo, es una llanta, es una llanta grande, una llanta de cama ancha, una llanta que nosotros previamente ya lavamos. ¿Sí? Como pueden ver, la cama de la llanta, la cama de la llanta es ancha, entonces lo que nos va a dar aquí el espacio es suficiente para poder sacar nuestra pieza. Ok, les voy a mostrar cómo se hace. Tenemos nuestra llanta, tenemos nuestro cuchillo, este se llama cuchillo para linoleo, así se le conoce, es el ideal para este tipo de cortes. Igual si ustedes se sienten mejor con algún otro tipo de cuchillo, creen que les va mejor cortar, pues adelante, se trata de que ustedes trabajen a gusto. Bueno, tenemos una cubeta con agua jabonosa, ¿sí? Esto es para humedecer nuestro cuchillo de vez en cuando, para hacer el corte más suave. Ok, les voy a mostrar cómo se hace. Bueno, procedemos a cortar nuestra llanta, elegimos cualquier parte de la llanta puede ser, ¿sí? Y cortamos de esta manera, aplicando fuerza sobre la llanta. Sacamos nuestro corte hasta esta parte de aquí, porque en la parte que sigue, la llanta tiene alambres y nuestro cuchillo ya no va a entrar. Volteamos nuestra llanta, pero no sin antes marcar la línea por donde la vamos a abrir. Marcamos nuestra línea y le damos vuelta a nuestra llanta, para repetir el mismo procedimiento del otro lado. Como podrán ver, aquí ya tenemos el comienzo. Una vez que tenemos estos cortes que realizamos en nuestra llanta, vamos a proceder a partirla con la sierra caladora. Ahora, vamos a tomar en cuenta que nomás vamos a ocupar la pura cama de la llanta. Lo que es esta parte de la llanta, lo vamos, en este caso lo vamos a desechar, pero en realidad no. ¿Por qué? Porque esta pieza más adelante nos va a servir para el respaldo de unos sillones. Pero en este caso nomás vamos a usar esta parte de aquí de la llanta. Ok, les muestro. En un video anterior ya les había mostrado cómo cortar con sierra caladora, pero igual una vez más les voy a mostrar. Vamos a usar esta parte de la llanta. Listo. Ya tenemos nuestro corte. Ahorita les voy a mostrar. Ahora les muestro cómo vamos a extraer la parte que ocupamos. Siempre las llantas nos dan ciertas líneas que nos permiten hacer un corte lo más derecho posible. Ya que también de eso depende la estética de nuestros productos. Que queden bonitos, que queden estéticamente bien y no que queden los cortes todos chuecos. Entonces aquí esta llanta nos está dando esta línea. Vamos a cortar por esta línea, por esta cara y por la otra cara de la llanta para extraer únicamente este pedazo que ocupamos. Les muestro. Por acá yo ya tengo un pedazo que previamente ya había cortado. Les voy a mostrar. Aquí está. Es este pedazo. Este pedazo ya lo había cortado de una llanta anterior. Entonces ahora qué vamos a hacer. Voy a usar mis plantillas que les había enseñado anteriormente. Y con un lapicero vamos a marcar lo que viene siendo la pieza que vamos a extraer. Marcamos nuestra pieza. Y nuevamente vamos a precisar de lo que es la sierra caladora. Este corte es un poquito más difícil. Este corte es un poco más difícil. Igual les voy a mostrar una parte de cómo se hace el corte. Y pues lo demás ustedes ya se lo imaginarán. Hay que tener mucho cuidado porque siempre este corte es un tanto riesgoso. Y si puede uno llegar a sufrir alguna lesión si no se tiene el cuidado de acabado. Metemos nuestra cierra caladora por cualquiera de los lados. Y seguimos las marcas que previamente hemos hecho con un lapicero. Bueno. Aquí les muestro parte del resto. Pues ya ustedes se lo imaginarán. Ahora meteremos nuestra caladora por acá. Y así sucesivamente hasta obtener nuestro círculo. En un video que mostraré más adelante. Les voy a mostrar nuestros círculos ya terminados. Y lo que sigue después de ello.